¡Ay, bolivita linda! ¡Bona Pedro, acuérdate de Colombia! ¡Ay, ay, ay, yo! ¡Ay, bolivita linda! Que besa la condenada, que se hemos visto, no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Pírame, quiéreme, bésame morenita Pírame, quiéreme, bésame morenita ¡Ay, ay, ay, yo! Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo, no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa, que chupa, que es más sabroso Y vale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo, besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Bésame morenita, bésame morenita Bésame morenita Ándele con mordisco y todo